A casi dos años de la administración que representa Nayutla de los Libres, la alcaldesa Hortensia Aldaco Quintana, considera que se han logrado los objetivos en la construcción de obras en los 145 pueblos que conforman el municipio, donde se han realizado beneficios que a través del Coplademún se han solicitado. Siento primero que nada satisfacción porque he trabajado una administración sana, financieramente, muy ordenada, muy responsable, sensible, que es lo más importante, aunque ciertamente estamos trabajando con una austeridad que no tan solo se vive en el municipio de Ayutla, sino es una austeridad que se vive en todo el país. Los laudos laborales han ocasionado el retraso de algunos proyectos que beneficiarían a los habitantes, ya que se tienen que pagar alrededor de 132 millones de pesos a ex empleados que han requerido su retiro a través de juicios laborales. Y bueno, nuestro municipio desafortunadamente está siendo castigado fuertemente por los laudos laborales que hemos ido tratando de negociar y hemos ido solventando, pero pues son 132 millones de pesos, es muy difícil de acabar con todo eso, pero vamos solventando, y pues a raíz de eso no tengo la oportunidad de poder darle a la gente lo que ella quiere, muchas de las veces particularmente, pero aquí lo importante es cumplir, es cumplir con las obras, es ir cumpliendo y cubriendo las necesidades de las comunidades. Hortensia Aldaco Quintana está consciente de que en Ayutla de los Libres el próximo proceso electoral será por usos y costumbres. Pues bueno, yo respeto mucho todo el proceso que se ha dado e invito a la ciudadanía a que nos tengamos respeto, a que guardemos la armonía, a que concordemos en la paz, porque pues al final de cuentas es una forma de elegir nueva, una nueva experiencia que todos la vamos a vivir, yo espero que todo se haga en paz, con tranquilidad, realmente es solamente la forma de elección, porque la forma de gobernar va a seguir siendo la misma. Precisó que de los 145 pueblos que integran el municipio, casi el 50% son indígenas. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.